¡Gracias por ver el video! 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 partido del athletic que vimos aquí también empezaron perdiendo un minuto 3 de partido y después fueron aguantando 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 y aguantaron muchas buenas bolas dentro área del athletic veremos cómo reacciona el conjunto de eugenio paulón a este gol muy temprano del conjunto mayleño intenta hacer jugar a giselle juárez corta lola riera intenta el pase claudia rodríguez estás baglioni está un pase en profundidad buscando la velocidad de bertagulló toda la ventaja para la defensa del tauriente que intenta hacer jugada atención la presión altísima de la competencia que ha puesto en problemas a lorena ojeda patricia álvarez una jugadora que salió del tenis que también con mucho futuro desde joven jugó creo que el europeo sub 21 que ganaron es muy rápida tiene buen gol y le va a dar muchos problemas a la defensa del taurente para salir atrás con esto ahora ya ayer el gran protagonista patricia álvarez autora de dos de los cuatro goles de ese equipo ante el tarras ataca el conjunto del tauriente que busca intentar igualar de nuevo el partido fuera de banda para el conjunto madrileño por el juego lara pampín el flip largo buscando la posición de bertagulló toda la ventaja para el centro del campo del tauriente atención giselle juárez que roba este esta pelota la jugadora con más peligro atención el pase interior de jane ha encontrado a ninguna compañera será fuera de portería posesión de nuevo para el conjunto madrileño será santa cruz que sale con pelota controlada cuando con lara pampín esta se va centrando presión arriba del tauriente intentando no robar que sale bien de la presión el conjunto madrileño el pase buscando a lucía cobos falta de nuevo favorable al compludense falta que ponga un juego lucía jiménez y encima tiene lucía jiménez valdeluz que cuando tiene la bola pegada las tickets es imposible rogarle y siempre salidas de atrás cuando se complican las cosas es bolas a ella y se espabila y te saca una bola desde atrás hasta adelante y no sabes cómo lo ha hecho atención al pase de lola riera buscando la derecha buscaba en el centro buscaba en la posición de patricia álvarez la pelota que se ha paseado por las inmediaciones de la portería de marina alguera poniendo la pelota en juego lorena juega buscando a lemming atención a la presión altísima del tauriente poniendo problemas la salida de balón del tauriente otra vez fuera de manda para las jugadoras de eugenio paulón ortiz intentaba sacar ha robado de nuevo el conjunto mayleño que buscó un segundo gol que le de ella más tranquilidad alta cometida sobre zani que intenta poner rápidamente la pelota en juego lo tiene que aprovechar estas bolas que va a tirar para arriba del tauriente si las corte aquí en el centro del campo puede hacer muy buenas contras el pase corta a lola riera a pies de giselle juárez al complutense será lola riera cuando con santa cruz santa cruz abriendo hacia la zona derecha pase largo contra ninguna compañera directamente fuera de portería la plata juega nuevo el tauriente 6 de esta primera parte siga valiendo el gol de lola riera que de momento pone en ventaja a las de jorge donoso en profundidad de mi lemming la pelota elevada sea un juego peligroso echamos eugenio paulón esta jugada atención al centro amenaza que intentaba la complutense que vuelva a jugar desde la parcela defensiva es lola riera abriendo a la banda derecha se le queda corta roba a de la humana avanza líneas de la humana que esta jugada por ser peligrosa juega con giselle juárez dentro del área atención esta jugada ha sacado un córner para su equipo muy buen kit y defensivo muy difícil porque si no tocas la bola el palo y es penalti tienes que esperar buena toma de decisión muy bien canta santa cruz aquí intentaba un pase en profundidad ha encontrado la posición de andrea tejera la pelota que sale fuera de portería la pelota que pondrá en juego lola riera de momento la goleadora en esta primera final de la copa de la reina buscaba lucía jiménez volverá a ser posesión para el san pablo intentaba salir rápidamente claudia rodríguez se va a repetir de nuevo pondrá la pelota en juego carlota gómez carlota gómez pues con pase en profundidad toda la ventaja para la defensa del tabú al corte lorena ojera esta es dani que no hace un buen control recupera de nuevo la complutense inicia nuevo jugada la va a hacer jugada claudia rodríguez saca un fuera de banda de nuevo para su equipo claudia rodríguez decide retrasar la pelota hacia carlota carlota gómez esta más atrás hacia lola riera lola riera intenta un flick largo no puede llegar claudia rodríguez crea mucho peligro la riera con sus flicks siempre cuando hay problemas para el balde luz que iría haciendo flicks 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 y es muy difícil para la defensa porque repitan muchas faltas los árbitros porque hay los cinco metros y a veces es quien tiene la posición y es muy mal interpretable y claro aprovechar esto balde luz ya sabe dónde va a tirar la bola el delantero está esperando el defensa entra y claro aprovechan sacar la falta rápido y te queda en el contraataque ahora el buen corte de mi lemming presionada por tres jugadoras con problemas finalmente la falta es favorable al complutense la pelota que podrá en juego ana muñoz que acaba de entrar dentro del terreno del juego está con carlota gómez carlota gómez busca un pase interior al extremo el conjunto maileño desde la izquierda de su ataque es cosefina mondo como decía jordi una de las incorporaciones de esta temporada procedente del pozuelo ahora viene al corte adela omara trabajando en defensa muy lejos en la portería rival el balde luz no quiere sufrir este partido porque puede sufrirlo al final si va aguantando el resultado taurete tendría que intentar crear más peligro en la área contraria porque si no recuerdo mal sólo ha entrado una vez y al final ha sido gol sí sí además teniendo este penalti córner que tienen ir tirando bolas provocar algo con sus jugadoras habilidosas dentro de área y ya está porque al final tienen control de partido control de partido pero si no llegas a área una contra como vemos ahora del taburiente le puede poner muchos problemas Giselle Juárez, atención Giselle Juárez, continúa la jugadora argentina a punto de entrar dentro del área, continúa Giselle Juárez continúa y ha sacado una falta muy peligrosa que habilidos a Giselle Juárez y que rápida ya la vimos el otro día contra Atletic muy buena jugadora Romina Zani abriendo hacia Andrea Guerra caminaza con el centro continúa Andrea Guerra encuentra línea de pase con Natalia Deniz está un poco más atrás hacia Zani Zani con Ojeda Atenere Ortiz ahora buen toque de pelota del taburiente que está consiguiendo mover bien la pelota llega Giselle Juárez busca el centro la pelota elevada será un juego peligroso y lo que le puede pasar a la factura al taburiente otra vez de lo del otro día lo que comentamos es los cambios creo que no ha hecho ningún cambio durante la primera parte máximo uno sí creo que solo Adriana Tejera sí, solo Adriana Tejera ha entrado es uno de los cambios ahora vemos otro cambio pero sí, sí, hay muy poco y supongo que ayer también jugaron todo partido las mismas y esto te puede pesar mucho un partido así, exigencia, dos días seguidos jugando que no están acostumbradas va a ser difícil efectivamente tres partidos en seis días porque recordamos que el domingo también jugaron aquí o sea que el desgaste físico está siendo muy elevado y mañana volverán a jugar o la final o el tercer o cuarto puesto tercer cuarto puesto que es el partido que nadie quiere jugar viene la Copa son partidos además que se juegan a primera hora de la mañana que vienes después de caer derrota en semifinales sí, pero partidos, hay equipos como el taburiente o el atletic si nos toca jugar el tercer cuarto es un gran aliciente porque hemos llegado a semifinales que el atletic hacía años que no llegaba y ha sido un gran éxito y el taburiente pues tampoco se lo espera contado el junior creo que también puede ser un buen tercer y cuarto puesto si pasa lo esperado que a ver si hay sorpresas esperemos porque ayer hubieron y esto es la Copa y pueden pasar muchas cosas vuelve a atacar la Complutense busca un segundo gol que le dé tranquilidad de momento en defensa el taburiente puede jugar va Dion y el centro ha sacado una falta de nuevo para su equipo falta lateral otra de las incorporaciones de esta temporada el año pasado la sufrí en primera femenino y muchos dolores de cabeza me dio con el atletic ahí en Pozzuolo me acuerdo que nos metió tres goles como si nada muy buena jugadora que yo pensé este jugador tendría que jugar en división de honor ya ya este año la tenemos aquí ya haciendo goles en la liga en la Copa y jugador importante de Madrid juega Lola Riera Riera dando más a la izquierda todo el taburiente ahora encerrado ha sacado un córner el pase interior que intentaba Lucía Cobos posesión de nuevo para el taburiente vuelve a jugar abriendo el campo muy bien vamos a ver el centro que intentará Lara Pampín ya dentro del área intenta el centro y saca el penalti córner peligro de nuevo segundo penalti en este primer cuarto otra jugada peligrosa favorable al conjunto de Donoso y una oportunidad para abrir un poco más de diferencia en el marcador penalti claro los pies de Romina Zani buena jugada de Lara Pampín y volver a tirarlo la riera sí, sí la vemos ya preparada al borde del área grande vemos a Marina Alguera hablando con sus compañeras ahora vemos que Paula Fernández ha puesto las rodilleras después del golpe de antes vamos a ver a cuatro minutos menos de cuatro minutos para llegar al final de este primer cuarto penalti córner de nuevo favorable a Complutense se pone será de nuevo Lola Riera lanzamiento directo Marina Alguera el rechace vamos a ver la pelota pues ha salvado de una buena oportunidad del Tabo Oriente muy bien defendido de Lola Riera y Marina Alguera que ha podido rechazar vemos la repetición de este lanzamiento directo muy bien Marina Alguera aguantando y rechazando esta pelota que llevaba camino de gol el Tabo Oriente lo que tiene que hacer es esto esperar parar el arrastre de Lola Riera y después estar muy atentas a los rebotes porque la bola se va a quedar ahí en medio adección de nuevo penalti otro penalti provocado en el lanzamiento que trataba Patricia Álvarez los pies de Paula Fernández y este tercer penalti favorable al Sampalo Valde Luz muy bien Patricia Álvarez muy difícil este golpeo si te fijas está girando el cuerpo hacia atrás da un saltito y toca la bola super limpia es muy difícil estos remates es un clásico de Mirko Prisier un jugador holandés que lo estamos aprendiendo aquí y es muy efectivo aquí en el atleti también lo hacía Iñaki Fresha antes y claro el defensa al final tienes el delantero que está de espaldas a ti de golpe se gira y te lanza el golpeo es imposible para el defensa siempre se aparta siempre pero claro es muy difícil hacerlo también pues vamos a ver nueva oportunidad para el conjunto de Donoso este tercer penalti corner se pone ya el penalti volverá a ser Lola Riera directo que manopla sacado con el stick Marina Helguera esta pelota iba para adentro vamos a ver el rechace del tauriente ahora con problemas defensivos Andrea Guerra ha podido rechazar esta pelota pero volverá a ser posesión Marina Helguera que ya fue la gran protagonista en el partido de cuartos ayer y hoy se vuelve a erigir en estos primeros minutos como una de las protagonistas intenta jugar de nuevo Pampin a punto de robar el tauriente esto es lo que busca el conjunto de Eugenio Palón salir rápido a la mínima que pueda atención Antoniazzi autor ayer del 0-2 intenta hacer jugar personal saca una falta para su equipo un minuto y medio para llegar al final de este primer cuarto vamos a ver la repetición gran parada de la jugadora portera internacional Marina Helguera lanzamiento que iba adentro pero la ha podido rechazar la portería de Emileving busca el pase interior piden córner sí, sí será córner favorable al tauriente creo que lo han trabajado esta semana el pedalti contra el tauriente porque me acuerdo los otros días de partidos que había visto sí, lo habías dicho la portería estas bolas que llevan junto al palo atención la pelota al interior del área esto será deja seguir la colegiada pedían penalti las jugadoras del tauriente lo comentaste incluso el de la Letic la semana pasada hizo un gol iba con el pie Marina antes a buscar estas bolas al lado del palo derecho y muchos goles iban por ahí y ahora ha cambiado ahora se tira iba con el stick claro estas bolas tienes que ir con el stick y es lo que nos sorprendió que iba con el pie claro es muy difícil llegar cuando una bola va justo al lado del palo izquierdo y yo creo que los esquipos lo habrán visto habrán intentado esto y van tirando para allá y si lo han corregido claro al final puedes parar 12 penaltis recordemos que San Pablo Complutense y Tauriente ya se enfrentaron hace dos semanas ese día Complutense se ganó por seis goles a uno al Tauriente imagino que en este partido debieron sufrir en sus carnes este tipo de lanzamientos muy probablemente cuando llegamos a la finalización de este primer cuarto con este San Pablo 1 Tauriente 0 un primer cuarto Jordi donde ha llegado un gol muy temprano el gol de Lola Riera pero el Tauriente a pesar de haber tenido estos tres penaltis en contra de momento dentro del partido y eso es lo más importante dominio absoluto y el Valdeluz en tema juego en el centro de campo llegando pero peligro, peligro el Valdeluz ha llegado dos veces a área ha provocado tres penaltis creo ha provocado tres penaltis uno ha terminado siendo gol por el stroke que han provocado los otros han provocado peligro pero en jugada jugada poco más porque el golpeo de Patricia Álvarez como hemos comentado ha venido de un penalti un reachete de un penalti y el Tauriente pues va llegando va llegando va llegando y al final puede meter una como ya le pasó en el polo al final tiene unos cinco minutos por parte que llega y tiene jugadoras que te pueden meter un gol rápido estamos viendo ahora en imágenes a las jugadoras del Tauriente escuchando las indicaciones de Eugenio Paulor el técnico argentino Tauriente que se clasheó última hora para esta Copa de la Reina el pasado domingo después de empatar aquí a dos ante el Athletic que ayer dio la gran sorpresa eliminando al Junior Football Club y que de momento estaba plantando cara en estas semifinales recordemos que el Tauriente ya llegó la temporada pasada también a semifinales el conjunto canario cayó ante el que fue el campeón el club de campo en semis si el Tauriente a falta de dos minutos terminó la partida contra el Athletic que estaba fuera de la Copa y ahora lo vemos en semifinales las vueltas quedan las cosas pues las jugadoras que poco a poco van entrando ya al terreno de juego para que comience esta segunda parte estaba viendo la de estadísticas porque la temporada pasada el Tauriente eliminó al San Pablo Valdez en el partido de cuartos de final ese día el conjunto canario ganó por dos goles a uno por tanto hoy el San Pablo Complutense que también buscará esta venganza en este encuentro de semifinales ante el equipo que el año pasado las dejó eliminadas a las primeras de cambio en la competición que se disputó en Madrid el Tauriente hizo un muy buen año pasado me acuerdo creo que quedaron cuartas de liga regular terceras en la Copa terceras en la Copa muy buen año llegaban además era el primer año después del ascenso pues sin duda la gran revelación de la temporada pasada este año sufriendo un poco más pero de momento en semifinales de la Copa de la Red y no tienen mal equipo están ahí están ahí es coger el ritmo que les falta porque la liga ha sido muy corta y tienen una baja muy importante que ya la comentábamos el domingo que sigue de baja Julia Verso la jugadora holandesa sin duda que una pieza una pieza clave pues ha empezado este segundo cuarto de nuevo con dominio de la Complutense intenta hacer jugada Lucía Cobos media vuelta vuelve a iniciar jugada con Lucía Jiménez Lucía Jiménez ve la subida de Lara Pampín y en zona de 22 el centro buscando el área grande esto será fuera de portería la última la última en tocar ha sido Berta Gullos la delantera del Complutense vemos en imagen al banquillo del equipo madrileño en defensa el taburiente saliendo con pelota controlada Andrea Guerra pierde la pelota recupera de nuevo Cristina Condes con Baglioni Baglioni que intenta hacer jugada media vuelta juega con Lucía Jiménez Lucía Jiménez que intenta hacer un pase el interior pierde la pelota recupera el taburiente sale Giselle Juárez con velocidad muy lejos de portería pero ya ha arrancado la moto cuando ahora con Adela Omara intenta hacer jugada por banda izquierda está el centro buscando el área esta era Natalia Deniz Natalia Deniz que me acuerdo que desde un campeonato de infantiles en sala que en el Athletic ya me sorprendió cuando era infantil de primer año este jugador me gusta mucho mucho controla en defensa y mírala ahora está jugando en división de honor una chica con mucho nivel muy bien con muy buena progresión juega en defensa Emil Eming subiendo la pelota con pase hacia la izquierda que es Natalia Deniz que intenta hacer jugada al corte del Complutense pero señalan falta en ataque la centrocampista Canarias la pelota de nuevo para el Complutense no se imaginara también el banquillo canario viviendo con intensidad este partido si las dos jugadores jóvenes que comentamos el otro día que están teniendo pocos minutos en liga y en la copa como María González y Patricia Deniz pero bueno poco a poco irán cogiendo al final estaría el equipo entrenando y ya cogerán ritmo cuando tengan la oportunidad el centro llegaba el pase interior de Lara Pampín buscando a Berta Bulló será la falta favorable y tarjeta verde de aquí El Eming se quedará con 10 en los próximos dos minutos el conjunto Canario la falta es favorable eso sí a las de Eugenio Paulón será la colegiada hablando con Atenario Ortiz la capitana del conjunto Canario creo que no está muy de acuerdo con esta decisión de Laura Trujillo una de las colegiadas del partido cuando la pelota en juego Lorena Ojeda cuando con Pablo Fernández vamos a ver vamos a repetir de nuevo esta falta ese de Antoniachi hacia la izquierda Ortiz buscaba el pase largo buscando la posición de Adela Humara al corte Lara Pampín falta favorable a la Complutense clic largo buscando la posición de Baglioni Baglioni se va centrando busca el pase interior buenísimo atención la pelota dentro del área Berta Agulló saca otro penalti córner otra jugada de peligro que tendrá el cuarto ya en este primer tiempo y ya volvían a estar las tres del Valderut dentro del área Julieta Patricia y Berta Agulló al final te sacan peligro estas tres solo con estas tres delanteras ya puedes meter una cantidad de goles y provocar penaltis sí, sí penalti muy claro estamos haciendo la rebedición pies claros de Ateneo y Ortiz y nueva oportunidad para las de Jorge Donoso Marina Aguera hablando con sus compañeras a ver cómo defienden esta jugada preparada Patricia Alue que será la encargada de poner el penalti en juego vamos a ver porque las jugadoras Cinta Orienta aún no están preparadas así que Dicel Juárez y Andrea Guerra que eran las dos jugadoras que quedaban para este penalti ahora sí todo a punto Padre Alicia Álvarez que pondrá el penalti en juego el lanzamiento volvió a ser de Lola Riera lo deja para Pampín y gol acaba de marcar Lara Pampín ahora no ha sido lanzamiento directo de Lola Riera que ha tocado hacia la izquierda y Lara Pampín remate directo al fondo de la portería de Marina Aguera marca Lara Pampín marca el San Pablo Complutense en el 5 del segundo tiempo llega el segundo gol una remate ahí prácticamente perfecto vemos la repetición que bien lo ha hecho Lola Riera que ha engañado y ahora sí que estas jugadoras las tienen que aprovechar el balde luz porque al final si te fijas toda la defensa salía hacia Lola Riera como harían todos los entrenadores ir hacia ella pero claro te puede quedar una jugadora que es buena Lara Pampín que también había jugado en el postul cuando estaba en división de honor y creo que tiraba ella penaltis también y no es mala lanzadora ya lo hemos visto y si se queda sola ahí te puede meter el gol Lara Pampín que ayer también marcó el partido de cuartos de final el 0-1 en su partido ante el Terrassa este segundo gol que ahora sí que veremos como reacción al taburiente a este gol que sin duda un gol muy parecido en el sentido del minuto el primer cuarto han encajado en el minuto 2 ahora en el minuto 4 les cuesta entrar en partido el taburiente ahora el Zampano que busca el camino del tercer gol que prácticamente dejaría el partido visto para la sentencia todavía así el taburiente estamos seguros que no bajará los brazos vuelve a intentarlo Lara Pampín por banda derecha viene ahora tareas defensivas Andrea Guerra cortando para su equipo ahora el taburiente se la va a juntar el cansancio del partido de ayer ir perdiendo los nervios veremos como responden a ver si han cogido madurez estos dos años en división dolor fuera de banda de nuevo favorable a las de Jorge Donoso cuando Lola Riera con Carlota Gómez que ya recibe usando línea de medios avanzando líneas intentó un pase buscando a la izquierda buscaba el centro Ana Muñoz en el corte Emil Eming que ha vuelto a terreno de juego después de la tarjeta es Baglioni empezaba a entrar dentro de la área pedía penalti y se da penalti de nuevo el quinto ya en esta primera parte para el conjunto del Complutense Carlota Gómez otro jugador que me gusta mucho que creo que es un jugador en la sub-18 española la madrileña lo está haciendo muy bien y al final es una defensa contundente te saca bolas tiene visión de juego y puede tener el futuro en el Valdeluz pues nuevo penalti el quinto ya como decíamos una nueva oportunidad para ampliar distancias en el marcador y acercarse ya a esta final de mañana preparada ya en el punto de penalti Patricia Álvarez es Baglioni que será la encargadora de poner este penalti tiene juego Baglioni que pone la pelota así que será Lola Riera lanzamiento directo y el gol golazo de Lola Riera que marca el tercero el San Pablo que tiene prisa por asegurarse una plaza en la gran final Lola Riera lanzamiento directo a la escuadra izquierda la portería de Marina Alguera la sentencia prácticamente podríamos decir ya pero queda partido pero 0-3 el Valdeluz tendría que ir a buscar más goles este cuarto para ir a hacer un descanso tranquilo porque sí poder hacer rotaciones de cada partido de mañana dar descanso a sus jugadoras importantes y es lo que tendría que buscar y el taburete para que no se le escape el partido del todo porque al final un 3-0 metes un gol puedes meter miedo porque estás cuando viendo bien que ayer pasó en el Barça club de campo iban ganando creo que el club de campo 4-1 el Barça metió un gol y vivimos unos minutos un poco así así y claro un gol puede meterte un poco en la dinámica de partido no en el partido en sí sino en dinámica pero claro si el Valdeluz mete otro gol ahora esta parte ya casi casi sí que va a estar sentenciado el pase interior que buscaban buscando la posición de Giselle Juárez la pelota que no ha podido controlar la jugada Argentina será fuera de portería de nuevo para las de Jorge Donoso que ayer ya golearon al Tarrase que de momento hoy también lo están haciendo en esta primera parte al conjunto del Tau Oriente uno de los equipos de la Complutense que llega más en forma de esta competición ha hecho una muy buena primera vuelta segundo clasificado siendo cabeza de serie ha ganado siete partidos solo ha perdido dos ante Club de Campo y ante Junior que hoy busca una plaza en la gran final de la Copa de la Reina ha terminado jugando muy bien en el Valdeluz este final de primera vuelta ganando muy bien al Atlético Cauta Oriente el último partido le costó contra el Deportivo Terrassa pero también ya tenía la segunda plaza asegurada de caer a la Copa supongo que probaron cosas y ya lo vimos ayer contra el Deportivo ganaron 4-0 fue un partido distinto el de ahí vuelve al ataque el conjunto del Complutense busca el centro buscando el área puede rechazar en primera instancia a Pablo Fernández Isabel Juárez que la vemos en el córner muy lejos de la portería ayudando en defensa a su equipo pelota de nuevo y posesión para el Taburiente será Ortiz quien pondrá esta pelota en juego pelotazo largo se equivoca recupera la Complutense busca el pase interior directamente afuera de portería pelota de nuevo para el Taburiente es Andrea Guerra Andrea Guerra presionada le toca otra vez para detrás para Loreno queda está haciendo un cambio de orientación hacia Ortiz se equivoca en el pase Ortiz pierde con mucha facilidad la pelota de Taburiente errores no forzados hay muchos en hockey en estos partidos cuando ya vas perdiendo 3-0 un pase fácil al derecho y le tiras larga con la jugadora a contrapié claro es pensar tranquilidad y se tienen que ir hablando todos los jugadores hemos visto el pinche de Patricia Álvarez que intentaba el remate después del centro de Santa Cruz pelota que ha salido desviaba que está a salir desde atrás Taburiente que pierde nuevo la pelota podrá ser fuera de portería pero el conjunto ganario toca en juego Lorena Ojeda Lorena Ojeda abriendo la posición de Emi Levin Levin con Ortiz intentaba jugar al primer toque llega Romina Tani intentaba un pase entre líneas toda la ventaja para Pampín acaba llevando la delantera del Taburiente será falta de Lara Pampín intenta subir la pelota Giselle Juárez con Natalia Deniz esta es Andrea Guerra intenta hacer jugada Antoniachi dentro del área Giselle Juárez que intentaba penetrar en el interior del área y atenta la agencia es Natalia Deniz con Lenni que está con Ojeda Ojeda haciendo un cambio de orientación hacia Ortiz la capitana del Taburiente que intenta el centro de revés muy elevado juego peligroso posesión de nuevo San Pablo Complutense el Valdeluz tendría que ahora controlarnos el partido porque hemos visto dos bolas seguidas que recuperan en el centro del campo la tiran para arriba y al final le das la posesión al Taburiente cuando si tú tuvieras la posesión del partido vas moviendo la bola vas generando peligro llegas a área colocas un penalti y puedes el gol y mira están habiendo imprecisiones ahora también para la parte del Valdeluz momentos un poco rotos del partido sí, ahora el San Pablo que ya se ve con un resultado muy favorable supongo que ya pensando también en el partido de mañana y el Taburiente ahora está intentando reaccionar a estos dos goles encajados en este cuarto sí, pero Valdeluz no se puede fiar porque el hockey es una locura cualquier equipo te puede meter tres goles en un abrir y cerrarle de ojos el juego de nuevo desde la defensa es Lola Riera luego Lola Riera busca un línea de pase amenazaba con el flick decía jugar con Santa Cruz Santa Cruz entre líneas con Lara Pampín se da media vuelta buena jugada de Lara Pampín con Lucía Jiménez Lucía Jiménez que amenaza con el centro al área continúa Lucía Jiménez ya en zona de 22 continúa Lucía Jiménez está con una falta para su equipo y adentro del área amenaza con el lanzamiento continúa Lucía Jiménez que buscaba el lanzamiento falta en ataque que gran jugada Lucía Jiménez muy difícil quitarle la pelota mucha habilidad técnica ir aguantando ahí la pelota con tres jugadores encima ir pasando llegar a área y encontrar un lanzamiento limpio para darle la bola muy difícil aquí se ve el nivel que está jugando titular en una selección absoluta desde que tenía 17 años creo por algo será sí, sí fuera de banda favorable al Tau Oriente cuatro minutos para llegar al descanso es Demi Leming contra el terreno del juego Patricia Deniz la jugadora juvenil del Tau Oriente adicional error ahora Patricia Álvarez que tendrá una buena oportunidad entre allá en zona de 22 continúa Patricia Álvarez continúa Patricia Álvarez ya dentro del área continúa Patricia Álvarez falta en ataque trata de salir rápido el Tau Oriente con Giselle Juárez Giselle Juárez que intentaba un pase buscando a Pablo Ferrer Fernández toda la ventaja para Lara Pampín que es quien se lleva la pelota es Lucía Jiménez de nuevo volviendo hacia el flanco derecho busca el centro buscando el área la pelota viva falta de nuevo favorable al conjunto canario hasta que votran juego Lorena Ojeda la pelota viva ahora hemos visto que ha cantado Patricia Álvarez y que son sus primeros minutos de la competición le irá bien para coger experiencia y ritmo porque puede ser una jugadora al futuro para el Tau Oriente y al final es importante aprovechar estos minutos que puedas tener en la copa porque te da mucha experiencia la falta es favorable a la Complu aunque ahí toca ahora Claudia Rodríguez con Lola Riera Lola Riera media vuelta hacia Santa Cruz Santa Cruz cruzando línea de medios vuelve a darse en media vuelta abriendo hacia Lola Riera está hacia Lucía Cobos que ya recibe a la izquierda intenta jugar al primer toque no podrá llegar Baglioni la banda planta a Oriente buena portería lo único que vemos es que le faltaría un poco a Valdeluz el ritmo de bola porque van muy lentas a cambiar de lado la bola se lo van mirando mucho y es la gran baza que tiene el gol de campo el gol de campo ayer vimos que es el equipo con más ritmo de bola y es donde vemos que crea tanta superioridad porque te cambian de lado tan rápido que si vas cuesta la defensa no llegas en cambio el Tabo Oriente va llegando porque la bola llega a Kande llega a Lola la aguantan un momento cambian sí que hacen un pase muy fuerte pero van lentos a hacerlo y esto pues aún les falta esto para llegar al nivel del club de campo pone ya la pelota en juego el Tabo Oriente que pierde con mucha facilidad la pelota atención a la pelota que recibe Baglioni muy cerca del área y adentro del área Baglioni 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 intentaba el pase a la muerte sacado un córner para su equipo muchos errores defensivos del Tabo Oriente que están provocando jugadas de ataque de las madrileñas de nuevo jugada dentro del área el centro Marina Alguera córner el lanzamiento de Claudia Rodríguez y Marina Alguera que ha tenido que volver a intervenir para evitar un nuevo gol de la Complu de la Complu es Lola Riera muriendo hacia la derecha pues en una de las últimas de esta primera parte Santa Cruz al centro dentro del área Patricia Álvarez al pinche la pelota elevada peligro no iba a portería le va al cuerpo de la defensa apta pues ya entramos dentro del último minuto Lorena Ojeda con Leming vuelven a equivocarse unos pases muy muy complicados Lola Riera pues en una de las últimas de este segundo cuarto pase hacia Nadie directamente fuera de portería el juego el Tabo Oriente y con esta jugada morirá este cuarto y llegaremos al descanso Patricia Álvarez sí, sí ha perdido de nuevo la pelota es Patricia Álvarez señala en falta vamos a ver si se da prisa el San Pablo y cuelga la pelota al interior del área en un minuto han habido tres salidas detrás del Tabo Oriente y tres ataques del Valdeluz es un juego muy rápido pues llegamos al descanso de esta primera semifinal de la Copa de la Reina Iberdrola un San Pablo Valdeluz que ha puesto ya una velocidad de crucero y de momento se impone por cero goles a tres y pone ya un pie prácticamente podemos decir en la gran final de mañana esta final de la Copa de la Reina Lola Riera recordamos que avanzaba en el minuto dos de partido en una jugada de penalti stroke a su equipo ya en este cuarto Lara Pampín solo iniciarse marcaba el 0-2 y Lola Riera de nuevo en una acción de penalti y córner anotaba el que de momento es el 0-3 Jordi un partido que parece sentenciado pero como bien dices un gol puede cambiarlo todo pero la verdad es que el San Pablo ha puesto ya muy superior ahora lo que veremos es a ver cómo sale el Tabo Oriente a ver cómo lo plantean a ver si quieren aguantar 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 porque al final es mejor un 3-0 que te metan siete goles de cara al partido del tercer y cuarto puesto y algún golito le iría bien al Tabo Oriente más que nada por la mentalidad para coger un poco de confianza y a ver qué vemos las repeticiones del gol de Lara Pampín y con estas mejores jugadas de este segundo cuarto hacemos un alto en el camino volvemos cuando de inicio esta segunda parte de esta primera semifinal de la Copa de la Reina al descanso con Plutense 3 Tabo Oriente 0 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 ¡Suscríbete! 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 La constitution ещё lo ha hecho muy bien ahora porque muchas jugadoras tiran la bola por yeah dentro del área estamos buscando el momento clave para hacer el pase esperando, esperando, esperando y lo ha visto, lo único que no había en Desmarques dentro initiales se tendrían que mover más e intentar recibir de derecho porque un malonazo así de larapam pink fuerte intentar parar con el revés es prácticamente imposible Lucía Jiménez u otra pricka a luna y ya está dentro del área Lucía Jiménez busca el penalti pero les señalan falta en ataque la posesión de nuevo para Altauriente Pota el juego en Lorena Ojeda Cuando con Leming, Leming con Ojeda, Ojeda cambiando hacia Andrea Guerra, subiendo la pelota a la lateral del tauriente, intentando enviar una pelota larga, saca un fuera banda para su equipo. Vamos ya, prácticamente al 4 de este tercer cuarto, sigue el 3-0, es Lorena Ojeda, Ojeda juega al centro, hacia Zani, pase comprometido, puede ser una falta para su equipo. Es muy difícil parar la bola así, con el stick abajo, de revés, ya no se hace en el medio campo, porque pierdes mucho tiempo, tienes que agachar, tienes que levantarte, y mira, ya tenía la defensa encima. Si ahí le roba a Lucía Jiménez la bola, es un contraataque, estas bolas se separan con el stick vertical, ya para salir atacante rápidamente. Es lo que decimos ayer, que Alejandra Torres Quevedo lo hace también, aquí en el medio campo. La jugadora del club de campo. De nuevo a la carga, el San Pablo, Lucía Jiménez, las dos jugadoras que le perseguían, ahora se equivoca en el pase, se recupera Adela Humara, intenta salir con velocidad. Presionada, a punto de perder la pelota, ya falta por la bola a su equipo, que votará en juego Ortiz. Ortiz que decide retrasar de nuevo la pelota, hacia Leming. Intentaba jugar al primer toque, ahora nos han entendido Giselle Juárez y Andrea Guerra, es banda de nuevo para el San Pablo. Y la otra cosa que comentábamos ayer de glute campo, que las haces ser tan buenas, cuando una bola está al lado contrario, la otra ya está atenta, y aquí es lo que hemos visto. Un cambio rápido van de bola de banda, y la jugadora está empanada, está mirando hacia el banquillo, y este jugador está atenta, ha cogido la bola, y es un gran ataque para el Altaburiente. Ahora intenta hacer jugada ataque, el Tabu por el lado derecho, era Natalia Deniz, que intentaba hacer jugada, saca un córner, sacará para su equipo. Vamos a ver si el Taburiente puede crear algo de peligro hacia la borcería de Ana Kahlo, que de momento está siendo una espectadora de lujo en este partido. Prácticamente no ha tenido que intervenir en todo el partido. El Floreno queda, buscando a Andrea Guerra, al control de Giselle Juárez, intenta salir con velocidad, el cuadro madrileño. Tenta hacer jugada Patricia Sanz, planta sobre la delantera del San Pablo. Muchos jugadores jóvenes del Valdeluz también, Patricia Sanz, como hemos comentado antes, Carlota Gómez, Claudia Rodríguez. Equipo con mucho futuro. Y con mucha cantera el Valdeluz. Una falta que ha provocado Bagnoni, el penalti córner. Pues el primero de este segundo tiempo, el sexto ya en este partido. Tenemos en imagen a Jorge Donoso, un técnico de la Coplo. Con muchos años, mucha experiencia. Seguro que llevarán más de una copa del Rey y de la Reina. Sí, sí. Vamos a ver qué penalti prueban ahora. Si Lola Riera directo. Ahora no vemos a Pampín, que ha sido la autora del 0-2. Sí, también está ahí, está en la segunda torre. Es verdad, ahora sí que la vemos justo detrás de Lola. Veremos qué intenta, si el lanzamiento directo... Se preparan poco a poco las jugadoras del Tauriente para defender esta jugada. No acaba de decir que un cuarto gol, ahora sí que prácticamente esto lo dejaría ya todo sentenciado. Sí, después ya sería casi imposible para un Tauriente. Ya lo tiene muy cuesta arriba, pero un cuarto gol ya. Ahora sí que parece todo a punto para que se ponga este penalti en juego. Vamos a verlo, Lola Riera. Prueba el lanzamiento de revés. Marina Alguera puede rechazar. Salen bien en la contra. Sí. Ortiz, bien, un pase largo buscando a Omara. Vamos a ver, Omara, que puede encarar a Santa Cruz. Omara, Omara, Omara ya dentro del área. La pelota para Antoniaczi al travesaño. La ha tenido, qué jugada. Antoniaczi. Muy bien el Tauriente. La ha tenido en esta contra. Vamos a verla jugar repetida porque la pelota que ha ido a impactar al travesaño. Travesaño, decía que la pelota iba a entrar. Ha estado afortunado ahora el cuadro canario. Que ayer tuvo 100% de efectividad en sus dos lanzamientos entre palos. Acabaron en el fondo de la portería, pero hoy, atención, que vuelva la carga. Sí, pero son efectivas. Un golpeo y ya voló a travesaño. Hubiera puesto el partido un poco más emocionante este gol. Antoniaczi, que ayer fue protagonista también, autora del segundo gol en el partido de cuartos de final ante el Junior. De nuevo Ortiz. Vamos a ver si se anima un poco el conjunto canario después de esta acción de peligro. En una contra muy buen llevada. En Jockeyes se hacen muchos goles de contra de penalti, aunque veo que a muchos equipos les cuesta hacerlo. Vimos ayer el polo, que Chantal Giné lo intentaba hacer rápido, 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 pero esperaba porque sus jugadores no se colocaban. Pero una contra de penalti te puede provocar esto rápidamente. Tienes siete, ocho jugadoras de un equipo en tu área y tú si estás bien colocado para el contraataque, en un momento te plantas en un cinco contra dos en área contraria. Vuelve a robar el tauriente, una buena presión. Es Giselle Juárez que intenta hacer jugada. Continúa la jugadora de Argentina, se da media vuelta, busca en alguna línea de pase. Continúa Giselle Juárez que intentaba salir con velocidad, se ha repetido esta falta. Será Tzani, que juega con Ortiz. Ortiz más a la banda. Vamos a ver qué saca de aquí el conjunto canario. Intenta hacer jugada Deniz ya dentro del área. Era un córner para su equipo. Muy buen kit otra vez. Muy bien trabajada la defensa de Valdonso. Saben aguantar al momento para lanzar el stick, que si un milímetro más arriba te pueden pilar el penalti. Lorena Ojeda retrasando hacia Leming. Leming de nuevo hacia Ojeda. Ojeda abriendo hacia Antoniaci. Antoniaci se va centrando. Y en zona de 22 intenta el pase hacia Giselle Juárez. Aquí habrá peligro. Continúa Juárez y saca el penalti. Cada vez que toca la pelota Giselle Juárez dentro del área sabéis que va a pasar alguna cosa. Ahora mismo ha sacado un penalti, córner, para otro equipo. Ya hay tensión. Ya miras pensando a ver qué pasa, a ver qué pasa. Como el otro día era Leti, me sorprendió esta jugadora. No la conocía. Y muy bien. Me ha gustado mucho esta Argentina. Pues vamos a ver, porque tendrá una buena oportunidad el cuadro Canario. Ayer en el único penalti que tuvo en el partido consiguió el gol. Y hoy tendrá una nueva oportunidad. Vamos a ver si tiene la fortuna de meter un gol y meter de nuevo al Tauriente dentro del partido. La ha tenido hace unos instantes con este remate de Antoniaci al travesaño. Y veremos si ahora sí que puede conseguir este primer gol que lleve la moción a esta semifinal de la Copa de la Reina. Recuerden que después de este partido llegará la segunda semi que enfrentará a Club de Campo y Athletic de Terrassa. Preparada el penalti. Se ha de volver a repetir. No sé si una jugadora de la Complutense ha salido. No, creo que es la sacadora. He dicho que ha hecho a Mago. Vale, vale. Tiene que cambiar la sacadora. No puede participar en el penalti. Pues vamos a ver qué jugadora. Natalia Deniz. Creo que también sacó ayer algunos penaltis. Andrea Guerra ayer marcó el gol en el rechace de un penalti. La sacadora del Tauriente, que fue la autora del primer gol del partido, que encarriló el acceso a estas semifinales. Preparada Natalia Deniz. Veremos si prueba en el lanzamiento directo. Intenta hacer jugada. Será Ortiz directo. Buscan el pinche. La pelota que sale rechazada. Continúa el peligro dentro del área. Intenta hacer jugada Tejera. La pelota continúa viva. La puede rechazar la defensa de la Complutense. Es poca falta. Ha intentado hacer jugada en este penalti. El pase de Ortiz al interior del área. Buscaba en el remate de Gissel Juárez, pero era muy complicado porque estaba muy bien defendido por dos jugadoras. Vuelve a presionar arriba el Tauriente intentando robar la pelota. Pase a la izquierda. Vamos a ver este jugado. Es Ortiz quien puede rechazar. Se la lleva Leming. La falta sobre la defensa central del Tauriente. Parece que estos últimos minutos, no sé si que el Tauriente está apretando más o es que el San Palo también, lógicamente con el 0 a 3, las ve un poco venir en este caso. Sí, ha tenido desde la contra de penalti esa, el Tauriente ha cogido un poco de confianza desde la bola otra vez año. Ha dicho que puede ir un poco arriba. Atención a Antoniaci. A ver, Antoniaci, el lanzamiento. Acabará siendo fuera de portería. Sí, sí, está apretando el conjunto canario. Veremos si sigue así. Si consigue aguantar este ritmo de presión, de salir. Y a ver el Valdeluz. Si sigue recomponerse, vuelve a coger el ritmo del balón. Vamos a ver, ahora juega de nueva defensa. El conjunto madrileño es Lola Riera. Lola Riera abriendo hacia el lateral izquierdo. Tentado el paso de Cobos. Toda la ventaja para Natalia Deniz. Con este un buen control, será banda. De nuevo para las de Jorge Donoso, que inician de nuevo jugada. Haciendo un cambio de orientación, buscando a Pampín. Pampín busca a Baglioni. Baglioni se va por velocidad, continúa Baglioni. En el corte a Ortiz, recuperando la pelota para su equipo. Qué calidad, Julieta. Levantar esta bola así, encontrarla elevada en el stick, para derriblar. Pero ellos alargan demasiado la pelota. Los jugadores lo costumben hacer. Se alarga mucho la pelota y esto da mucho beneficio al defensa. Porque claro, tienes que correr más que ellas. Ellas vienen de cara. En cambio, hay muy pocas jugadoras que lleven la bola pegada a la stick. Que es lo que te marca diferencia. Como vemos, Lucía Giméz no se alarga ninguna bola. Todas las conduce al lado del stick, pegado. Vuelve a jugar en defensa Santa Cruz. Estamos ya a 3 y medio para llegar a la conclusión de este tercer cuarto. Se mantiene el 3 a 0, el que dejamos al descanso. Es Natalia Deniz que intenta poner la pelota rápidamente en juego. Taburiente en busca de un primer gol que la meta de pleno de nuevo en el partido. Ha tenido ocasiones en este tercer cuarto, pero de momento hoy no está teniendo la fortuna que sí que tuvo ayer en el partido de cuartos de final. El centro buscando al área. Buscaban la posición de Adriana Tejera. Saca un córner de nuevo para el Taburiente. Ha sabido meterse al partido Taburiente, que era muy complicado, tal como iba el partido. Primer, segundo, cuarto. Y está jugando muy bien estos minutos finales del tercer cuarto. Está atacado más que todo el partido. Y es muy importante para ellas. Coger buenas sensaciones, buena mentalidad y seguir, seguir y seguir. Ahora intenta marcharse en velocidad Lucía Jiménez. En vertagullo que intenta el centro hacia Baglioni. Baglioni que no ha hecho un buen control. Será a posesión de nuevo para el Taburiente. Y es la baza que tiene, porque estás atacando, atacando y te pueden pillar al contrataque. Estas jugadoras rápidas del Badaluz. Al final dices, vamos a presionar, sí, pero una mala presión puede ser un contraataque y un gol. Es el riesgo ahora. Banda de nuevo para el Taburiente. Hacia la pelota. Ortiz que pondrá la pelota hacia Giselle Juárez. Giselle Juárez que tenía convenio a buscar la pelota prácticamente a su área. Subiendo Ojeda, envía una pelota larga directamente afuera de banda. Banda que pondrá en juego el conjunto que entrena Jorge Donoso. Que ve como cada minuto está más cerca de la gran final de mañana, Domingo. Sí, se le larga el último cuarto a Valdeluz. Si no consigue meterle el cuarto gol. Ya estamos viendo que empieza a ir más lento, a alargar más las jugadas, sin prisa. Claro, queda un cuarto y es una eternidad en hockey. Intenta hacer la jugada Baglioni. Buscaba el pase interior hacia Lucía Jiménez. Lucía Jiménez a punto de entrar dentro del área. Buscaba el penalti, de momento saca una falta. Ella misma pone la pelota en juego. Lucía Jiménez, vamos a ver si busca el penalti. Ya dentro del área, buscaba los pies. El pase interior buscando a Baglioni. Falta en ataque. Muy bien, Natalia Diniz. Como has visto, está aguantando con el stick vertical. Que antes en el hockey siempre decían, en el área, stick en el suelo. Pero claro, un delantero te puede levantar la bola fácil. Si no, era el plogo de penalti. Y como has visto, Natalia Diniz estaba ahí aguantando con el stick vertical. Quiriendo saltitos cada vez que veía que Lucía Jiménez podía lanzar la bola. Muy buena defensa, porque estás aguantando, aguantando y evitando el penalti. Vuelve a la carga el Complutense dentro del área. Bien, ahora el trabajo defensivo. Gianni peleando por esta pelota. Vamos a ver quién finalmente se la lleva. La posición para el Taburiente. Medio minuto para llegar a la conclusión de este tercer cuarto. Es fuera de banda. Que pondrá un juego para Pampín. Pampín decide retrasar de nuevo la pelota para Santa Cruz. Hasta más hacia la izquierda. Vuelve a iniciar el juego desde la defensa. Lola Riera. Lola Riera que buscaba el pase interior. Buena presión de Tejera. También intentaba llevársela a Deniz. Finalmente se la lleva a Lucía Jiménez. Cuando llegamos a la finalización de este tercer cuarto. Un cuarto donde no hemos visto goles. A diferencia del primero y el segundo. El resultado que se mantiene con este 0-3. Una ventaja ya muy importante que parece decisiva. Para saber si la Complutense consigue el acceso. Que todo parece indicar que sí. Pero quedan aún 17 minutos y medio. Jordi. Y nos queda un último cuarto. Sí, pero lo importante para el Taburiente es esto. Coger sensaciones. Hacer un buen partido. Terminar bien en el cuarto. Porque si el Valdeluz coge ritmo y te mete muchos goles. Después mentalidad. Será muy difícil levantar esto mañana. El tercer y cuarto puesto. Para ellas tienen que hacer su partido. Como no estará haciendo ahora. Este tercer cuarto. Llegar a Aria. Si te hacen un penalti. Ya pensar en la contra. No pensar vale. Me va a meter el gol. No. Empezamos en pararlo. Provocar un contraataque. Cambiar esta mentalidad. Y probar cosas. Han llegado. Han hecho un travesaño. Podría haber sido gol. Y a ver si le entra miedo al Valdeluz. Si el Taburiente mete un gol. Y así vemos cómo reaccionan también. Porque han ido los dos partidos muy tranquilas. Y a lo mejor te mete un gol el club de campo en la final. O el Athletic. Que llegue al principio del partido. Y después son nervios. Porque han ido siempre delante del partido. Y para ellas también estar al final. Para un entrenador es difícil. Pero que te metan un gol en un partido así. También es bueno. Yo creo que el Athletic ayer de chicos. Les fue muy bien empatar el partido. Para coger hostia. Nos pueden meter goles. Podemos sufrir. Por mucho que juguemos en casa y somos favoritos. Y les fue bien este partido. Yo creo. Un 1-1. Un corte de final. Pasar con shootout. Coges mucha experiencia. Y mucha confianza. Estamos viendo las mejores ocasiones. Vemos el travesaño de Antoniaci. Que podía cambiar un poco el signo del partido. Muy buen remate de Antoniaci. Que la han parlado tal como venía. Muy difícil la ejecución. Muy bien. Con las manos separadas. Muy bien cargado el stick. Y mirando la bola siempre. Pues los 22 protagonistas que ya vuelven al terreno del juego. En breve comenzará este último cuarto. de esta primera semifinal de la Copa de la Reina Iberdrola. Con la victoria de momento del San Pablo Complutense por tres goles a cero. La primera pelota que la pondrá en juego. La última pelota ya de cuarto. El conjunto madrileño. El conjunto madrileño. Vemos en imagen a Julieta Baglioni. Una de las jugadoras más activas en este partido. En la línea de ataque del conjunto de Jorge Onoso. Se inicia este último cuarto. Pelota que ya pone en juego Lola Riera. Buscando el flick. Al corte del Taburiente. Vuelve a perder la pelota. Tienes tercera jugada Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez llega a línea de fondo. Esto será falta para el Taburiente. Para el San Pablo que ha puesto rápidamente la pelota en juego. El remate de Baglioni. Y penalti córner. Baglioni que se ha dado rápidamente la vuelta. Ha intentado el remate en revés. Y ha provocado este primer penalti en este cuarto. El séptimo ya. Para el conjunto madrileño. Se están quejando mucho Taburiente. Ahora lo veremos en la repetición. Yo creo que se quejan más. Posiblemente de la jugada de la falta. La jugada de Claudia Rodríguez por banda. El penalti ha sido muy clara la jugada. Sí, pero parece que le da con el gordo del stick. Con el revés. Con este golpeo. Ahora nos fijaremos bien. Pues todas las protestas. El penalti que se va a poner en juego. El séptimo ya para el conjunto madrileño. Una oportunidad para cerrar ya definitivamente el partido. Va, va, va. Vamos a Lola Riera. Y a Pampín. Que busca. El cuarto gol. En esta semifinal. Así que está ya todo a punto. Tricia Álvarez que pone la pelota en juego. Lola Riera que busca el lanzamiento directo. Rechaza. La pelota continúa viva de nuevo. Lola Riera. El remate de revés. Y llega el cuarto gol. En el rechace. Lo aprovecha el San Pablo Complutense. Para marcar este cuarto gol. No sé si ha sido Patricia Álvarez. Sí, creo que sí. En el rechace veremos la repetición. Lola Riera que tenía una doble ocasión en este penalti. Primero en el lanzamiento directo. Después en el rechace que le ha querido mordido. Vamos a ver. Lola Riera el lanzamiento. El rechace. Y el lanzamiento de nuevo de Lola Riera. No, no. La toca finalmente Patricia Álvarez. Que yo creo que da la sacadora. Hay muchos goles de ese penalti así. La sacadora entra. No se lo espera la defensa. Y puede rematar bolas delante de la portería sola. Como vimos ayer Begoña García. También tuvo uno muy claro. Pues Patricia Álvarez que marca el cuarto gol de este partido. Una Patricia Álvarez que ayer también marcó en el duelo ante el Terrassa. Y ahora casi marca Omar Afabelos al contraataque con el Taburiente. Pues la ha tenido el Taburiente a la contra. Partido que ahora vamos a ver la jugada repetida de la Unamara. El lanzamiento. Y una de las primeras de Intermé. No sé si ha ido fuera directo. Ha ido, sí, al cajón de la portería. Directo. Pues otra nueva ocasión la que ha tenido el conjunto canario. En un partido que ahora sí está ya prácticamente visto para sentencia. Ataca de nuevo el Complutense. La Patricia Álvarez que de momento es la máxima goleadora de la competición. De esta Copa de la Reina Hiperdrola con tres goles. Pilota que pondrá en juego el Taburiente. Desde la defensa. Es Ojeda. Bando con Leming. Leming intenta hacer un cambio de orientación. Pilota que se pierde por fuera de banda. A ver cómo reacciona el Taburiente después de este cuarto gol. A ver si vuelve a coger un poco el ritmo partido como tercer cuarto. O ya se termina de romper el partido. Tenemos la duda si el Complutense buscará aún más goles o ahora de momento ya, pensando ya mañana, se aprieta esta recta final. Yo creo que empezará a reservar un poco las jugadoras. Ahora ya el gol de luz. Un 4-0. Ya tiene aquí matemáticamente la clasificación para la final. Le mató un torneo impecable. 4-0 ahí ante el Taburiente. 4-0 un momento ante el Taburiente. Llegará en un muy buen momento a la final de mañana el conjunto de Jorge Odenoso. Intenta montar la contra. Y es el Juárez. Cuando con Natalia Deniz. Vamos a ver si controla esta pelota. Se le escapa. Se la manda de nuevo a la Complutense. Sí, si eran minutos difíciles para el Taburiente ahora mismo. En Santa Cruz con Lola Riera. Lola Riera. Madre mía. He hecho un amago. No sé si quería hacerlo. A punto de perder la pelota. Vamos a ver si llega Dela Omara. Finalmente llegará la jugadora de la Complutense que vuelve a iniciar jugada. Centro buscando el área a Baglioni. Baglioni. Baglioni, Baglioni. Busca el revés. A ver si la pelota continúa viva. Será falta formable al Taburiente. Y ahora vemos que ha entrado María González para el Taburiente. Creo que son sus primeros minutos en la Copa. A ver si nos aprovecha como estaba haciendo Patricia. a Dennis en estos minutos para coger experiencia. La jugadora que le ha tirado al otro. Juega de nuevo el Taburiente. Ojeda. Con Emmi Leming. Leming avanzando líneas. Cuando con Giselle Juárez. Giselle Juárez continúa con pelota controlada. Sí que Giselle Juárez busca alguna línea de pase. Buscaba a Emmi Leming que estaba, había subido al área. Otra jugadora que va con el balón pegado a la stick. Por eso es tan buena. Sí, sí. Una de las grandes protagonistas de esta temporada en el conjunto canario. El flick largo. La posesión de nuevo para la Complutense. Menos de 12 minutos para llegar a la conclusión de esta primera semifinal. Sí, creo que el Valderuz ya ha sentado Lucía Jiménez al banquillo. No sé si va a volver a jugar, a recuperarla bien para mañana. Es Pampín con Lola Riera. Lola Riera busca el pase hacia Cristina Condes. Muy bien, buscando el pie izquierdo de la defensa. Siempre Valderuz para salir atrás. Otra vez. Carlota Gómez. Pase interior. Atención la pelota que se pasea. Será el nuevo penalti córner. Intentado remate Patricia Sanz. Al centro de Isiar Gabilondo. Y nuevo penalti, el octavo ya en este partido. Una nueva oportunidad para ampliar aún más este marcador. Abultado ya. Favorable al conjunto madrileño. Poco a poco se van llenando las gradas. Que estamos seguros que dentro de un rato estarán llenas para ver al conjunto anfitrión en esta semifinal. Después de muchos años vuelve el Atlético a unas semifinales de la Copa de la Reina. Un partido que le enfrentará al gran favorito, al ganador de las últimas cuatro ediciones, el club de campo. Vamos a ver este penalti. Vemos a Lola Riera y a Pampín en el campo. Preparada ya para ponerse el penalti en juego. Cuando quieras. Cuando quieras. ¡Ya! De nuevo Lola Riera busca el lanzamiento directo. Marina Alguera rechaza. Envía la pelota fuera de banda. Habrá cambiado el probado de golpeo, que también es dos recursos que tiene. Sí, tiene muchos recursos Lola Riera. Por algo es de las lanzadoras de la selección. Al final la bola ha ido al poste, no la ha parado a la postera. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Ya vuelve a jugar el Complutense, que sigue atacando, sigue buscando un nuevo gol. Es con pies. De Ifiar Gabilondo, que pondrá en juego. Sí, creo que ha cambiado la postera del Tauriente. Entrará Cintia Santana, sustituyendo a Marina Alguera, que ha tenido una actuación en este campeonato, tanto ayer como hoy, muy destacada. Una joven portera del Tauriente. Y entra en su lugar Cintia Santana. Para jugar estos últimos poco más de nueve minutos. Conta una pelota en juego, el conjunto del Tauriente. Es Ortiz con Leming. Leming intenta hacer un pase buscando el área. Ahora la posición de Adriana Tejera. El Antonio Palón, que también está premiando a todos los jugadores que han viajado, que han tenido pocos minutos, tanto ayer como hoy. Están jugando los últimos diez minutos del partido, diez, doce, que va a ser una muy buena experiencia para ellas. Jugar aquí en el Atletic, partido de Copa del Rey, semifinales. Pocos jugadores les han dicho que lo hayan jugado. Juega la Complutense. Es Carlota, subiendo esta pelota. Continúa Carlota Gómez. Bien al corte es Dani. Con Giselle Juárez. Se va a la jugada Argentina, se va centrando. Busca alguna línea de pase. Saca unos pies. Y ahora tarjeta. Carlota Gómez, que abandona el terreno del juego. Tarjeta verde. Sí, un golpe de stick previo en el hockey. Ya hay muchas ventajas. Ir jugando, jugando, jugando. Y se sacan muchas tarjetas de estas. Un golpe de stick a posteriori. Vas aguantando y al final le sacas la tarjeta. Tiene que hacer jugada Andrea Guerra. Presionada por Isia Argavilondo. Sale Andrea Guerra, busca el pase del interior del área. Encontra ninguna compañía. Se ha con penalti corner. No falta. Hacía el gesto de Laura Trujillo. Una falta muy peligrosa. Muy cerca del área grande. De la portería defendida por Ana Calvo. Vamos a ver qué sacan de aquí las jugadoras del Tauriente. Tiene que hacer jugada Giselle Juárez. Pero sí que saca el penalti corner. El segundo favorable al conjunto canario en este partido. Los dos en este segundo tiempo. Gran jugada de nuevo de Giselle Juárez. Una jugada repetida. Como ha buscado. Estos pies. Y veremos si puede anotar. Un gol el conjunto canario en esta semifinal. También se lo ha merecido en este segundo tiempo el conjunto canario. Se ha merecido un gol Tauriente. A ver si consigue meterlo. Y consigue estrenar la portería del Guadaluz. Que aún no le ha metido ninguno en dos partidos. Sí, sí. Torneo impecable en defensa. El conjunto madrileño. Para el tiempo. Siete minutos treinta para el final. Sí, son muchas protecciones las que te pones bajo palos. Y es normal. Incluso la colegiada ayudando. Sí, porque Lara Pampín llega a la máscara de bajo. Protección. Ahora sí que parece que todo está a punto. Las cuatro décimas son las juntas a la porterán a Calvo. Tiene que quedar bien ajustado. Porque hay máscaras de escuela que a veces quedan un poco grandes. Y parece más peligroso llevar máscara que no llevarla. Porque te puede tapar la visión y no ver bien la bola. Pues todo preparado. Dice que será Atenere Ortiz. La peor pro del lanzamiento directo. Mal saque. Atenere Ortiz. Entra Nelari. Intentaba el pase interior. No es bueno. Además provoca pies. A seguir la ley de la ventaja a la colegiada. Tenta salir a la contra. El conjunto de la Complutense. Pelota larga. Directamente afuera de banda. Para el conjunto ganaría últimos siete minutos de esta semifinal. La pondrá en juego con Andrea Guerra. Con Zani. Se da mía vuelta. Jugando con Leming. Avanza con la pelota controlada a Leming. Intenta un pase entre líneas. Toda la ventaja para Lola Riera. Esta es Cristina Condes. Pongo hacia atrás. Buena presión ahora del taburiente. Que acabará el partido. Presionando arriba. Giselle Juárez. Se va centrando ya en zona de 22. Continúa Giselle Juárez. Intenta el pase interior. Penalti. Nuevo penalti que de nuevo ha vuelto a provocar la jugadora. Por juego peligroso. Será el tercer penalti. Para el conjunto del taburiente. Sí, lo interesante sería que al menos tiraran a portería. Porque antes no han tirado. Que provoquen peligro. Es todo preparado. Lanzarse este cuarto, este tercer penalti. Los tres en este segundo tiempo. Se colocan ya las jugadoras de la Complutense. Que están a poco menos de seis minutos. Eki Leming también tiene un buen lanzamiento. El año pasado aprovechamos con el Atletic. Tiraba muy bien abajo el cajón. Con su látigo. Pues todo preparado. Con el penalti. Attenerio Ortiz busca el lanzamiento directo. Habrá de nuevo penalti. Busca ganar a... El lanzamiento... De Attenerio Ortiz. La capitana del taburiente. Que ha provocado este cuarto penalti. Vemos la jugada repetida. Penalti claro. Vamos a ver. Si el conjunto canario. Puede batir la portería de Ana Calvo. Se pone de nuevo el penalti. Parece que sea de nuevo directo. Ahora buscaban el lanzamiento. La pelota continúa viva. Acabará siendo falta. Jogan los pies de Andrea Guerra. Pues nuevo penalti. Desaprovechado. Por el conjunto del taburiente. El lanzamiento directo que buscaban. Al menos han provocado peligro. Que es lo importante en un penalti. Terminar en algo. Porque es jugar peligro, peligro, peligro. Y si la bola no la lanzas o va afuera. Es una ocasión perdida. Y mentalmente es duro. Vuelve a jugar el conjunto de la Complutense. Desde el lado derecho de su defensa. Buscan el pase interior. La ley tiene la ventaja a la colegiada. Y no va a Giselle Juárez. Tiene que sacar rápidamente la pelota en juego. La falta cometida por Cristina Condes. Giselle Juárez. Cuando con Leming. Leming. Cuando con Andrea Guerra. Está con Giselle Juárez. Cabreno el campo hacia atrás. Hacia Zani. Zani intenta un pase entre líneas. Buscando la posición de Patricia Deniz. Falta forable a la Complutense. Últimos cuatro minutos. Basta es el juego Lola Riera. Minutos difíciles para los dos equipos. Sí. Los dos quieren terminar el partido ya. Sí, yo creo que los dos también no firmarían la finalización de este encuentro. Carlota. Tiene que hacer un pase interior. Carlota Gómez. Falta de nuevo forable. Al conjunto canario. Tiene que sacar rápidamente la pelota en juego. Giselle Juárez. Y presente en todas las jugadas de ataque. Continúa Giselle Juárez. Se va centrando. Enquejaba la pelota Romina Zani. Está haciendo un cambio. Orientación bueno hacia la derecha. Tengo que tocar a estos últimos compases del Tabo Oriente. Pase buscando el área grande. La pelota que se perderá fuera de portería. Muy buena jugadora es Suárez. Le he visto los dos partidos. Me ha sorprendido los dos partidos que le he visto. Muy buen fichaje para el Tabo Oriente. Hay pocas jugadoras así que tengan esta verticalidad, esta explosividad, con la bola pegada al stick. Siempre rompe líneas. Muy bien. Estas jugadoras que marcan diferencias. Buena banda favorable al Tabo Oriente. Tentaba poner rápidamente la pelota en juego Andrea Guerra. El juego parado porque hay una jugadora del San Pablo con Lutense tendida en el terreno de juego. Vierta Aguillón. Se ha torcido el tobillo, parece. Esperemos que no tenga problemas, sobre todo para mañana. Lógicamente, la Complutense que hace el cambio, para evitar más problemas. Trabajo para oficio. Una tarde de trabajo. Para recuperarlas bien. Juega de nuevo el Tabo Oriente. Muy importante el fichio para estas competiciones. De tan cortas. De tan cortas. Tantos partidos, tanta tensión, porque la tensión carga los músculos, las tiene que relajar. Las bañeras de hielo que hacen también funcionan muy bien. Al final es un trabajo muy importante. En todos los campeonatos tienes que llevarte un buen fichio para recuperar a las jugadoras. Porque te puede marcar la diferencia en el último partido. Que estén mejor de piernas. Esa bola que una jugadora no llega, pero la tuya sí. Tan importante de lo que parece. Otra vez falta favorable al Tabo Oriente. Que pone ya la pelota en juego. Últimos dos minutos. A punto de robar. Ha robado ya el conjunto de la Complutense. Escondes. Ando con Lola Arriera. Tocó y tocó ahora el conjunto de la Complutense. Últimos instantes para asegurarse su clasificación. Para la gran final. Pampín. Subiendo la pelota. Tímida presión de Adriana Tejera. Va con Lola Arriera. Avanza con pelota controlada. Busca un lanzamiento de revés buscando la línea de ataque. Busca la posición de Patricia Sanz. Ha sacado un córner para su equipo. Baclioni pondrá la pelota en juego. Baclioni continúa con pelota controlada. Intenta hacer jugada personal. Bien Tejera. Tareas defensivas. Intentaba salir a la contra. Madrena Humara. Madrena Humara. Veremos si tiene la oportunidad aún de llegar al área en esta última jugada de ataque. Pues sí, al menos lo van a intentar. Baclioni continúa ahora sí pelota buscando el área grande. Ya prácticamente ha quedado decidido en el primer tiempo con el 0-3. Y que lo han acabado de confirmar en el segundo tiempo con el gol de Patricia Álvarez a la salida de un penalti córner. Marcando el definitivo 0-4. Un resultado idéntico al que ya tuvo el conjunto madrileño en el partido de ayer de cuartos de final. Cuando goleó también al Club Deportivo de Arrasa por el mismo resultado. Vemos a las jugadoras del San Pablo celebrando lógicamente este acceso a la gran final. Que disputarán mañana ante el ganador del Atlético o Club de Campo. Una semifinal que se disputará en breves instantes. Entonces, vemos ya incluso a las jugadoras del Atlético que ya comienzan a hacer ejercicios de calentamiento. También vemos a las jugadoras del Club de Campo que poco a poco van entrando al terreno del juego. Con las imágenes de las jugadoras de la Complutense. Jordi, partido muy plácido. La Complutense se ha demostrado el poderío que tiene en la Liga. Iberdrola, que ya se está jugando muy bien. Se está sacando puntos importantes. Resultados abultados, como nosotros estos dos partidos de Copa. Ganaba 4-0, 4-0. Pero también venía de ganar creo que en la Liga 5-1, 5-1 y 3-2. Un partido difícil. Se lo merecía estar en esta final de Copa por esta primera vuelta que ha hecho. Y el Taburiente, pues es un equipo que está ahí. Siempre está ahí. Siempre da problema a todos los equipos. Es muy difícil jugar en su campo. Cuando sale fuera le cuesta, pero consigue sacar algunos puntos. Buenos fichajes, buena cantera. Y se merecía esta semifinal. Y a ver qué tal mañana en el tercer y cuarto puesto. A ver si consigue recuperar a sus jugadoras bien físicamente. Porque han jugado muchos minutos. Y a ver si pueden sacar un buen partido. Y mañana Complutense a ver quién se encuentra en la final. Si el anfitrión en el Athletic o el club de campo, que es el claro favorito. Y a ver qué pasa. Si un débil madrileño o un partido contra el equipo de la casa. Estamos viendo las mejores imágenes de este último cuarto. Vemos el cuarto gol. Lo ha conseguido por Patricia Álvarez. En este rechace. Una segunda parte que podemos decir que ya ha sido muy diferente en el guión. Con el 3-0. Bueno, si está en la segunda parte. Eso sí, lo que tú decías. Destacar la buena actitud del Taburiente. Que en ningún momento ha bajado los brazos. Sí, ha hecho un gran tercer cuarto el Taburiente. Ha conseguido una bola a palo. Ha conseguido penaltis. Ha seguido luchando. Y cuando ya ha metido el cuarto gol el Valde Luz. Ya se ha terminado el partido. Vemos ya a las jugadoras del Club de Campo y del Athletic. Haciendo ejercicios de calentamiento. En breve escucharemos a protagonistas. A la conclusión. Las jugadoras del San Pablo que continúan celebrando. Estamos viendo también las mejores imágenes que también ha tenido en este último cuarto. El conjunto canario en esta acción de penalti corner. Ha tenido un cuadro Taburiente en la segunda parte. Eso quiere decir que lo ha intentado el conjunto de Eugenio Pablon. Que ayer dio la gran sorpresa en este partido de cuartos de final. Eliminando al Junior. Y que hoy, como decíamos, ha plantado cara. Pero se ha encontrado con un 0-3 en contra ya en el primer tiempo. Que ha puesto ya las cosas muy difíciles. Vemos la reflexión de la celebración de las jugadoras del San Pablo Complutense. Después de este acceso a la gran final. Recordemos que el San Pablo el año pasado se quedó a las primeras de cambio fuera de la competición. Precisamente ante el Taburiente en el partido de cuartos de final. Se vía el Taburiente que se impuso por dos goles a uno al conjunto. Entrenado por Jorge Onoso. Ya tenemos protagonistas a pie de campo. Adelante. Sí, tenemos protagonista aquí en esta zona de amistad. Es Lola Riera. Hoy bigoleadora. Lola, felicidades lo primero. Muchas gracias. Un partido con un resultado bastante abultado. No sé si ha sido más cómodo de lo que esperabais. Sí, yo creo que el gol que ha venido muy pronto. Nos ha venido muy bien para empezar con confianza. Y nada, muy contentas porque el resto del partido hemos seguido jugando. Que era muy importante. Mañana la final. No sé qué preferís. No sé qué preferencias. El anfitrión o el equipo que actualmente está defendiendo ese título de Copa de la Reina. No sé si tenéis alguna preferencia. Bueno, el que sea, será. Y da igual. Conocemos a los dos. Hemos jugado contra ellos en Liga. Y al final es una final. Es un partido. Son 70 minutos y todo puede pasar. ¿Puede afectar el factor afición aquí? ¿Eso os da un poco de miedo? O bueno, afrontáis este partido con toda la confianza. No, con toda la tranquilidad. De que hemos entrenado muy bien. Venimos con el trabajo hecho. Y nada, que creemos que en 70 minutos a cualquiera le podemos hacer partido. Y luego el resultado se verá. En lo personal, dos goles. También has tenido un palo. El gol de Patricia viene también de un penalticorne tuyo. No sé cómo valoras también este partido y cómo afrontas el de mañana. Bien. Muy contenta y con confianza porque creo que al final le estamos metiendo goles de todas las maneras. No solo de penalti y creo que el equipo está muy bien ahora mismo. Pues muchísima suerte para el partido. Enhorabuena y enhorabuena por el de hoy. Muchas gracias. Las palabras de Lola Riera. Su equipo ha conseguido el pase para la final de mañana. Ahora próximo partido para saber quién se enfrentará ante ellas. Pues muchas gracias Almudena Muñagorri. Con estas declaraciones de Lola Riera, una de las grandes protagonistas de este encuentro. Autora de dos goles y como decíamos también protagonista en este cuarto gol. En el rechace de su penalti que ha aprovechado Patricia Álvarez. Pues Jordi, nos escuchamos en breves minutos con el comienzo de este Atleti Club de Campo. Un partidazo también. El anfitrión ante el gran favorito. Todo puede pasar. Nos escuchamos en un momento. Venga, hasta ahora. Gracias Jordi. Ponemos ya el punto y aparte volvemos enseguida de nuevo desde Cansalas para vivir esta segunda semifinal de la Copa de la Reina que enfrentará al Atleti ante el Club de Campo. Los patrocinadores de la Real Federación Española de Hockey e Iberdrola te ofrecen este partido. Gracias. 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 Gracias.